¡Gracias! 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 Majestades, autoridades, señoras y señores Bienvenidos al Instituto de Enseñanza Secundaria Valle de Cicales. Majestades, vuestra presencia hoy, 7 de octubre de 2014, es un momento histórico, un inmenso honor, un auténtico privilegio real que retendremos en nuestra memoria y conservaremos durante mucho tiempo en nuestros corazones. Gracias. Se encuentra en un centro educativo que a lo largo de su ya dilatada historia ha ido adaptando y conformando una u otra. Y termina en muchos casos insertándose en su entramado laboral. Buscamos igualmente que los alumnos prolonguen sus prácticas en el extranjero y puedan sentirse ciudadanos de la Europa común. También nos espolean las constantes reivindicaciones de la sociedad, de las familias, cada vez más convencidas de que la educación y la formación profesional es una puerta segura para alcanzar el bienestar de todos y la cohesión social. Mi equipo directivo, con su dedicación vocacional, altruista y su apoyo incondicional a la dirección de este centro, se encontrará siempre en el empeño de alcanzar y ofrecer unas enseñanzas que perciban la excelencia y permitan a miles de jóvenes incorporarse a la universidad o al mundo laboral en las mejores condiciones. A todos aquellos que estéis comprometidos con el Instituto Valle de Cidad, muchas gracias. Muchísimas gracias, majestades, por vuestra presencia hoy en este centro. He sido personalmente testigo en el curso de los últimos años de que vuestras majestades no solo tienen una comprensión aval de lo que representa, de lo que supone la promoción profesional, sino también un importante compromiso personal en su desarrollo. He tenido el honor de acompañaros, seguramente a doña Leticia, a distintos centros de formación profesional y a distintas ediciones de skins y siempre he podido comprobar la cercanía y el interés como el que os ha acercado a esta realidad. Estoy seguro de que nunca va a faltar el apoyo de la corona hacia esta modalidad educativa dirigida al empleo, que supone un gran estímulo para quienes trabajamos por mejorar la formación de nuestros jóvenes. Muchas gracias también a las autoridades presentes, al presidente de la Comunidad Autónoma de la Rioja y al alcalde de Caglábal por su hospitalidad. Esta es una comunidad que se distingue por todas las elecciones de su desempeño educativo, por lo cual nos extraña que quito al frente de la misma un profesional de la enseñanza, desde el año 1995, pero que desmiente muchas de las ideas preconcebidas que existen sobre la educación y que ha sido capaz, particularmente en el curso de los últimos años, de absorber una cantidad significativa de población inmigrante en su sistema educativo, sin que ello haya supuesto en ningún momento una norma de la calidad y de la eficacia del Estado. Mi agradecimiento, por supuesto, y mi licitación también al Instituto de Enseñanza Media Valle de Firacos por acogernos hoy para celebrar este acto. Hoy, como ha explicado la directora, este centro gabaritano, este municipio y esta comunidad para todos los centros de la Rioja, tienen el honor de representar a los más de 6.000 centros que imparten formación profesional en España. Y lo hace en un momento de clara expansión de la formación profesional, de que algunas cifras dan una idea mucho más precisa de lo que pudiera ser cualquier artesanación más en una retórica. En efecto, la previsión sobre alumnado en el curso 2004-2015 señala que la suma de alumnos que están cursando en la formación profesional básica, ciclos de grado medio y ciclos de grado superior, asciende a más de 790 de grado medio y no solo se consolida, sino que se acelera un cambio de tendencia que se inicia a partir del curso 2007-2008 y que da lugar a un incremento del 71,5% del alumnado de formación profesional entre el curso 2007-2008 y el curso actual. Solo en este primer curso, el incremento del alumnado de formación profesional ha ascendido al 13%, mientras que el conjunto de los alumnos en todo el sistema de enseñanza de trabajo en general ha experimentado un crecimiento del 0,7%. Del total de ese total de 796 mil alumnos, unos 60.000, están iniciando los cursos de formación profesional básica, modalidad formativa que introduce la ONCE como estrategia para facilitar la permanencia de los alumnos en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades de tener una formación personal y profesional. Esta nueva modalidad incorpora notables diferencias con respecto a los anteriores programas de formación profesional inicial, ya que a medida al mismo tiempo la obtención de un tipo de valor académico y un tipo de valor ocupacional otorga una cualificación de nivel 1 del carácter nacional de cualificaciones profesionales. Por tanto, se ha producido un avance significativo, pero queda mucho por hacer. El drama del desempeño juvenil, particularmente a uno de nuestro país, que con el 54% más que doble a la media europea, debe hacernos ver con claridad cuál debe ser nuestra prioridad. Todos los análisis que tanto desde la respectiva educativa como desde la respectiva del empleo se vienen realizando sobre nuestro país, ponen de manifiesto que tanto en nuestra elevada tasa de abandono educativo temprano como en nuestros problemas de transición de la educación al empleo tienen mucho que ver con la escasa atracción que la formación profesional ha tenido sobre los jóvenes españoles en los últimos 30 años. Estos no son ni el momento ni el lugar para analizar en detalle por qué, pero sí lo son para hablar de cómo ponerle cuanto antes de verlo. Es indudable, probablemente sea también inevitable, que en ese tiempo en el que ha tenido lugar una enorme expansión del acceso a las enseñanzas post-publicatorias, la visa atractiva de la formación académica, que a su vez abría las puertas a una universidad a rezos accesible, haya de alguna forma influido negativamente en la visibilidad y en la disabilidad social sobre la formación profesional. Máximo en un contexto en el que, equivocadamente, esta última se asociaba a cualificaciones exclusivamente manuales o pensionables o de escasa exigencia. Y si bien es cierto que haber conseguido una alta tasa de acceso a la universidad, por encima incluso de los objetivos europeos, es una de las fortalezas de nuestro sistema educativo, no es menos verdad que, en cambio, tenemos una doble debilidad. La elevada tasa de abandono escolar de un plano, a la que me han referido, en buena parte motivada por la escasez de flujo, en estudiantes hacia la formación profesional, y la segunda, la más importante, la escasez de talento en formato en practicaciones técnicas orientadas al empleo. La dimensión educativa y la empleabilidad son, en realidad, dos caras de la misma moneda. Nos sobran jóvenes y la base formativa indispensable para integrarse con éxito en la vida laboral, y nos faltan técnicos, especialmente técnicos emprendedores bien formados para rellenar obvias lagunas de nuestro tejido productivo y laboral. En estos meses, de la mano de la OCDE, estamos llevando a cabo un ejercicio de importancia capital para identificar ejemplos ajustes y, sobre todo, para ver la manera de superarlos. Me refiero a la llamada Skills Strategy, la estrategia de competencias, a través de la cual, en diálogo con todas las administraciones que tienen algo que decir, con todos los interlocutores sociales, con las empresas, en definitiva, con todos los stakeholders del sistema de educación y empleo, vamos a analizar qué nos falta y qué nos sobra tanto en nuestro sistema educativo formal como en el no formal, como en el aprendizaje a lo largo de la vida, como en la formación para el empleo, para que, de un lado, supamos qué compete, qué compete el sistema más necesitado en nuestro tejido productivo y, del otro, identifiquemos el mejor papel que cada stakeholder puede desempeñar para reducir esas carencias y atracar la formación para el empleo. Y estoy convencido de que en ese ejercicio surgirá una conciencia reforzada de lo que la formación profesional puede y debe abordar. Una formación profesional que, como hemos tenido ocasión de comprobar en la visita a este centro, cada vez se parece menos a su estereótipo. La sociedad del conocimiento no sólo demanda perfiles formativos académicos en un sentido convencional, sino, recientemente, perfiles técnicos. Hoy no nos es posible imaginar un buen mecánico de regalación de vehículos sin una buena base de autoinformática. Hoy, quien desempeña una actividad comercial tiene que saber inglés y tiene que ser también capaz de identificar las características de su mercado. Necesita una base estadística. Hoy, quienes trabajan en el ámbito técnico del sistema sanitario tienen que predominar los complejos dispositivos milicotécnicos. En definitiva, en todas las esferas encontramos ejemplos claros de la combinación de habilidades o conocimientos especializados avanzados. Pero en el desarrollo de la formación profesional sobre bases más sólidas y mejor ajustadas a la empleabilidad, no sólo estamos considerando un imperativo de la racionalidad económica. Detrás de ese empeño también hay un impulso social, el de construir una sociedad más justa en que todos tengan oportunidades de desarrollo personal y profesional, aquellas oportunidades que mejor se adapten a sus intereses y a sus características. Y ese impulso exige también que la arquitectura del sistema de formación profesional tenga una elevada transitabilidad, que se pase con normalidad y, diría hasta, con relativa facilidad de una a otra modalidad del sistema y también que exista porosidad en el nivel superior con la formación universitaria. Esta es una exigencia de la equidad que hemos tratado con especial cuidado en la nueva ley educativa. Pero para que el sistema de formación profesional funcione es indispensable el diálogo y la colaboración entre las administraciones educativas y las empresas. En este sentido, me gustaría destacar las experiencias que se están llevando a cabo en el ámbito de la formación profesional dual. Los datos facilitados por las comunidades autónomas referentes al curso 2003-2014 arrojan un total aproximado de casi 10.000 alumnos que han cruzado esta modalidad de formación profesional. Para este curso, los datos que disponemos nos permiten barajar una horquilla de alumnos entre 18 y 20.000, lo que supone un crecimiento sin precedentes en esta modalidad formativa. Hemos configurado de forma muy flexible la formación profesional dual para que los centros tengan un amplio espacio de maniobra tanto en su compreción en la dimensión curricular como en la dimensión práctica. Y sobre todo, es muy importante, lo decía también la directora, es muy importante que esta formación profesional como toda pueda pegarse al terreno a las especialidades del tejido productivo y laboral del entorno de una forma eficaz. Evidentemente, es muy distinto el patrón organizativo y el entorno con fuerte implantación de la gran empresa que en otros sitios predominan las primeras e incluso las microempresas. En esta comunidad en la que nos encontramos, por ejemplo, el gobierno regional, particularmente la Consejería de Educación, han ideado una fórmula que permite la votación de los alumnos por distintas empresas de tamaño, medio o pequeño, y además han introducido en el currículo de la organización profesional dual un modelo bien nuevo. La formación profesional dual es un desafío interesante en el que hay que saber conjugar el rigor con la flexibilidad y con la creatividad para salvarla con la vida. Majestades, señores y señores, antes de finalizar, quisiera dirigirme particularmente a los alumnos de formación profesional para trasladarles todo mi apoyo y darles ánimo y confianza. Tenéis que saber que al elegir la formación profesional estáis no sólo aportando a vuestro futuro sino también el de todo el país. Quiero también animar a todos los profesores a proseguir con su tarea de formar jóvenes adultos como buenos profesionales y, consecuentemente, como buenos ciudadanos. Mi agradecimiento más sincero por la labor que guiaré a llevarse a cabo por la dedicación y paciencia con que la desempeñáis y por vuestro afán de actualizar permanentemente vuestro know-how y vuestras herramientas al servicio de vuestros alumnos. Y quiero también hacer un especial reconocimiento a las empresas que están participando en la formación profesional dual y que están ofertando las prácticas para la formación en el centro de trabajo en las otras modalidades de formación profesional. Este es un ejercicio en el que la empresa por supuesto puede mejorar el talento con el que debe funcionar mañana pero además hoy está ya haciendo un ejercicio de responsabilidad corporativa encomiable. Quiero destacar especialmente el papel del tutor en la empresa como un mentor en el desarrollo profesional de los jóvenes muy importante para su éxito. Muchas gracias a todos porque entre todos debemos desarrollar prestigiar y potenciar la formación profesional como una opción educativa de primer orden que facilita no solo la educabilidad sino también el despliegue de todo el potencial de nuestros jóvenes. Gracias a todos y a todos directora del centro de la Universidad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad saludo también saludo también a todos los profesores alumnos a toda la comunidad educativa con mi gratitud por la hospitalidad en que habéis preparado este acto y el reconocimiento a valoritaria que nos enseñáis desde el punto de vista de la educación. Señor, señora para mi satisfacción daros la bienvenida a esta comunidad autónoma y agradeceros en nombre de todos los riozanos el cariño y la atención que siempre dispensáis a esta tierra y a todos los asuntos que de ella derivan. Gracias de corazón. Quiero además que sepáis que hoy es un día entrañable y especialmente motivo para toda la comunidad educativa de la Rioja. Por ello deseo expresaros la gratitud de todos y cada uno de los componentes por haber elegido esta comunidad autónoma que representa al resto de centros educativos de formación profesional para inaugurar el curso 2014-2010. La formación profesional del siglo XXI ha experimentado una transformación profunda. Yo diría que un cambio tan intenso y acelerado que hoy yo no dudaría en calificar lo de auténtica revolución. Hoy por fin ocupa el lugar que siempre debería haber ocupado por su importancia dentro de la arquitectura del sistema educativo. La Rioja y este Instituto de Madrid son un buen ejemplo de nuestra formación profesional. Defender la formación profesional es defender un camino que nos lleva a la prosperidad y a un futuro seguro. Defender la formación profesional como estrategia económica es defender un factor clave para el desarrollo creativo y sostenible de las personas y de los territorios. Y en esa tarea estamos firmemente comprometidos en esta tierra riojana. Majestades bien conocéis como pensamos y como sentimos en la Rioja. Nos habéis acompañado en numerosas ocasiones en acontecimientos y eventos que hemos desarrollado contando siempre con vuestro respaldo. En la Rioja creemos de manera intebrantable que sólo desde la dedicación y el esfuerzo podemos progresar y que debemos hacerlo pensando en grande porque en palabras de Ortega y Gasset sólo es posible avanzar cuando se mira lejos. Así lo creemos y así estamos actuando proponiendo programas educativos innovadores y de forma especial en el ámbito de la formación profesional. No nos contentamos con los resultados alcanzados. Nuestra meta no es lo ya conseguido sino lo que queremos conseguir. Firmes en nuestros propósitos llegaremos sin duda a donde nos provocamos y estamos llegando donde nos habíamos propuesto. Creemos en un concepto inclusivo de educación en una práctica educativa que dé respuesta formativa a cada alumno de acuerdo con sus características motivaciones y aspiraciones y este es precisamente el principio especialmente palpable en el caso del que estamos hablando. La formación profesional en la Rioja pivota sobre uno de sus ejes esenciales el de formar competencialmente a los alumnos para el desarrollo posterior de una profesión y para que esto sea posible es necesario contar con el compromiso del sector empresarial. señor, señora en la Rioja contamos con unos magníficos docentes que ejecutan con rigor y dedicación la tarea formativa dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje a los que me vais a permitir que agradezca su empeño su esfuerzo y su dedicación. Y contamos también con un sector empresarial dinámico y creativo que cree en la formación profesional y que la considera un factor estratégico de crecimiento y de competitividad. A modo de reconocimiento estamos hoy aquí en representación de más de 1.500 empresas que participan en el módulo de formación profesional de centros de trabajo los responsables de las empresas que colaboran en este IES Valle del Cidador. Un sector empresarial al que quiero agradecer ese esfuerzo y dinamismo que nos hace a los riojanos ser competitivos y mirar más allá de lo completo diseñando la estrategia de la Rija 2020 en la que la formación del capital humano la mejora de la empleabilidad y la introducción de las competencias clave en el currículo formativo deben ser las características esenciales de una formación profesional de calidad. El desarrollo de una formación profesional no a la que se requería el ministro la introducción de un segundo idioma como competencia clave o el desarrollo de una formación profesional integral específica de la ley hoja y en el que un 80% del currículo se lleva a cabo directamente en la empresa nos lleva a creer que estamos en el buen camino. Un camino que ha supuesto señor presidente de la comunidad autónoma de la Rioja señor ministro de educación pública y deporte señor presidente del parlamento de la Rioja señor alcalde de Calahorra autoridades y directora del Instituto de Educación Secundaria Valle de Ciudad Señoras y señores Hoy nos movemos a encontrar con la comunidad educativa de España a cuos representantes nacionales y riojanos y de este centro especialmente salvados con todo afecto y gratitud y en esta ocasión es para inaugurar oficial y solemnemente el curso de formación profesional para ello nos reunimos en Calahorra en esta querida tierra que tanto admiramos y que nos recibe con tanto cariño y nos acoge como tierra abierta de gente noble con la sabiduría antigua que dan tantos siglos de sidentación y cruce cultural pues visitamos a los riojanos y a los calabranos por primera vez como reyes de España y al hacerlos agradecemos nuestra generosidad y nuestro afecto la rioja es tierra de cuentos para muchas visiones sentimientos y expresiones que nos forjan como país como sociedad diversa que se proyecta al mundo con nuestra lengua común y nuestra riqueza cultural y por ello desde aquí queremos insistir una vez más en nuestra voluntad de acercarla a la corona a todos los españoles de todos los rincones de nuestra extraordinaria ciudad de Brasil estamos comprometidos firmemente con el futuro y el destino de la nación desde el pueblo más pequeño hasta la curva más poblada y deseamos que todos los ciudadanos de España puedan sentir siempre la posibilidad de la corona este año el 10 Valle de Ciudad se ha sido escogido para representar a todos los centros que imparten las enseñanzas de FP en el conjunto de España enhorabuena de verdad a vosotros a todos los que formáis parte de este instituto por ser hoy protagonistas de un día tan especial y gracias también por esperaros tanto en la preparación de este día la apertura del curso de formación profesional junto a la del curso escolar y la del curso universitario es una de las tres grandes ceremonias académicas que nos convocan siempre al comienzo del curso esto es así porque la FP es un pilar esencial en nuestra educación que está muy directamente ligado a la inserción laboral tan necesaria para nuestros jóvenes y al mejor funcionamiento de nuestro tejido productivo la FP responde a una demanda social muy real que aúna las expectativas particulares de los estudiantes y las necesidades colectivas de nuestro mercado de trabajo sabemos que una buena educación es el mejor instrumento de desarrollo profesional y profesional que podemos dar a nuestros hombres porque les permitirá un mayor crecimiento individual les facilitará el acceso al empleo y en suma favorecerá su participación más femenina en el mundo que le rodea además mejorar el nivel educativo de una sociedad en su conjunto es absolutamente clave para garantizar su bienestar el progreso de lo único y también el prestigio de un país es en este contexto en el que la FP adquiere todo su significado es fundamental contar con una FP de calidad orientada a preparar a los trabajadores que las empresas demandan una FP que sea instrumento útil para una economía desarrollada como la nuestra que aporte un auténtico aprendizaje a nuestros pobres y sea fuente de esperanza y confianza general para toda la sociedad en muchos países de nuestro entorno esta opción educativa o formativa goza de una gran tradición y de un prestigio muy mayor afortunadamente que en España está cobrando también como vemos un papel más relevante son cada vez más las jóvenes como hemos escuchado que eligen este camino formativo porque buscan adquirir las destrezas precisas para su incorporación al mercado laboral en las mejores condiciones y porque buscan abrirse días que siempre podrán continuar y desatrizar a lo largo de la vida por eso necesitamos un FP que forme profesionales para que sean capaces de desenvolverse con éxito en un entorno laboral que siempre es cambiante y exigente si tenemos en cuenta las ventajas que implica esta educación y si somos capaces de ir solentando las distrucciones que en torno a ella aún puede persistir estaremos en condiciones de obtener un sistema dinámico que contribuye a dar solución a muchos de los problemas económicos laborales y sociales que en nuestro país todavía pervince me refiero a la casa de desempleo juvenil tan inaceptable y fuente de prestaciones a la necesidad de continuar en permanente formación de cara a una vida laboral más prolongada y a una deseable y mejor adaptación a los desafíos tecnológicos en definitiva una alternativa cierta y con posibilidades reales dentro de la oferta educativa que promuevan el desarrollo profesional la liberabilidad y la integración social para ello nuestro trabajo y nuestro compromiso son esenciales autoridades profesores alumnos y familias os pido que sigáis apostando por la formación profesional porque es clave para el resto de España para el estar de nuestra sociedad y para el futuro de los jóvenes que con acierto han escogido esta vida educativa un camino formativo que podéis estar seguros cuenta con todo el interés y todo el apoyo de la corona nuestro reconocimiento profundo a todos los responsables de impulsar la población profesional en España nuestra gratitud y apoyo a los docentes nuestro ánimo y confianza en los alumnos os decimos con cariño que os necesitamos con estas palabras y mis mejores deseos para todos para mí hacer el honor de crear inaugurado el curso de formación profesional 2014-2018 muchas gracias de formación de formación de formación Gracias.